Familia, buenas noches, bueno el día de hoy vamos a preparar dos arroces, dos arroces cremosos absolutamente deliciosos El primero facilísimo, un arroz cremoso de abuelita Y después nos vamos a ir con un arroz cremosito también de pollo con mucho queso con unos toques de la costa Antes les cuento algo para que estén pendientes, saben que estoy buscando los mejores arroces del país El turno el mes pasado fue para La Tabla, un sitio que tiene unos arroces espectaculares En la ciudad de Medellín, ahora ando buscando los mejores arroces de la ciudad de Bogotá Eso porque con mi familia Arroz Federal queremos encontrarlos y descubrir por qué son los mejores El mejor, el que gane en esa tanda se va a quedar con 100 kilos de mi Arroz Federal Si tienes un arroz favorito anótamelo ahí abajo en los comentarios O si conoces a algún emprendedor o algún restaurante que tenga unos arroces deliciosos en la ciudad de Bogotá Pues avísales rápidamente que se postulen allá abajo, que escriban el mejor arroz es este, el mío, por esto, por aquello Y así van a tener una gran oportunidad de darse a conocer y además de participar por este maravilloso premio con mi familia Arroz Federal Ahora sí, ya están avisados, preguntan cuál es el mejor arroz de Bogotá Y vámonos por estos dos arrocitos cremosos que sé que les van a fascinar ¡Miren esto! Hoy creo que sí me ganaron del todo Margarita Montoya pues ha decidido hacer un arroz cremoso todavía más fácil y con lo que tenemos en la casa ¿Cómo es la cosa Margarita? Muy buenos días Tulio, te voy a enseñar a hacer un arroz cremoso con las cosas que tenemos aquí en Colombia Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan Este arroz lo vamos a hacer con el arroz que nos haya quedado del día anterior Si ves, es una forma de reutilizar el arroz que quedó del día de ayer Si no lo puedes hacer desde cero, pero bueno, como nos lo dice Margarita Voy a utilizar dos tazas de mi extra gourmet de Federal que ya estaba preparado en casa desde ayer Vamos a picar tocineta, la ponemos a freír Una taza de tocineta picadita Le agregamos champiñones Cuando ya tenemos la tocineta así, ya ustedes verán si la quieren un poquito más crocante, un poquito más sequita A mí me gusta en este punto que dé alguito de carne allí Voy a poner lo que me está indicando Entonces voy con los champiñones, una taza de champiñones Y espinacas Una taza de espinaca que corté con la mano, fresquita, fresquita Sobre el sofrito, vierto el arroz Dos tazas de mi extra gourmet de Federal Le agrego queso parmesano, crema de leche Son tres cuartos de taza de parmesano Lo mismo también, tres cuartos de taza, o sea casi una taza completa de crema de leche Y queso crema Aquí vamos a poner un poquito de queso crema Y esto nos va a aportar también un saborcito bien especial Miren qué belleza de receta ¡Ya le quiero meter la cucharada! Así tendremos un arroz delicioso Que lo podemos acompañar con todo tipo de carnes Pollo, pescado puede ser también Lo que a cada uno le apetezca Bueno Margarita, tú me dices ¿Qué tal? ¿Qué tal lo ves? ¿Qué tal me quedó? Tulio, te quedó exquisito Nunca hasta ahora había logrado una receta tan sencilla Tan impresionante Tan elegante a la postre Con tan pocos ingredientes Con cualquier cosa que tenemos en casa Reutilizando el arroz y con un sabor tan grandioso Margarita, gracias Mil gracias Impresionante, impresionante ¿Qué tal Milena? ¿Qué vamos a preparar hoy? Hola Tulio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te traigo una super receta de un arroz con pollo Que te vas a morir Es un arroz con pollo Con un sabor completamente diferente Y unas combinaciones bastante interesantes Además que es muy fácil de hacer Con ingredientes muy fáciles de conseguir Ustedes ya saben que yo siempre para esta receta de arroz Utilizo mi extra gourmet de Federal Que no hay nada igual El día de hoy voy a probar su nuevo arroz Arroz madurado Federal Que es un arroz bien especial Bienvenidos a Fácil Cocina Para los que no cocinan ¿Qué vamos a hacer Tulio? Bueno, vamos a hacer un arroz normal Lo único que lleva de diferente Es media cucharadita de curro Simplemente sigues las instrucciones Del paquete de arroz con el que lo vayas a preparar Este arroz madurado Son tres tazas de agua por una de arroz Entonces facilito Simplemente pongo las tres tazas de agua Un chorrito de aceite Un poquito de sal Y cuando esté tibia el agua Pongo una taza de mi arroz madurado Revuelvo un poquito Y como me lo dice Milena Una cucharadita también de curry Y cuando hierva Lo pongo en el fuego más bajito Y listo Espero hasta que se seque Y por aparte Vamos a saltear Una pechuga Vamos a poner un poquito de aceite Y ahora vamos a poner también Más o menos Una cucharada de mantequilla Y vamos a combinar esto muy bien Para sacarle mucho sabor a este arrocito A veces me preguntan Por qué utilizo esta combinación De mantequilla y de aceite Básicamente porque quiero mucho El sabor de la mantequilla Pero el tema es que Si dejo la mantequilla sola El punto de humo De la mantequilla es muy bajito Y suele quemarse Con el aceite Subimos ese punto de humo Y así conservamos también el sabor Bien, vamos a hacer un sofrito Yo puse aquí más o menos Una media cebolla de la colorada Media cebolla grandecita Picadita en cubitos Ahora voy a poner más o menos Unos dos dientecitos de ajo También en el sofrito Bueno, una vez tenemos lista Esta cebollita y este ajo Que ya saben ustedes Es la base de nuestra fácil cocina Y todo va a quedar delicioso Voy a poner ahí cortado En cuadritos Más o menos Una pechuga de pollo Le vamos a poner sal Pimienta Y buen curry Más o menos Sería como una cucharadita pequeña Para que coja el color El sabor y el aroma Un poquito de comino Recuerden que el comino es egoísta Así que tiene que ser solamente Que se sienta por allá en el fondo Poquito de comino Pero tiene que estar ahí Y a esa pechuga Le vamos a ir integrando Uno a uno Todos los vegetales Milena me pidió Un poquito de apio Yo no tenía apio Pero utilicé Una de las hojitas de apio Que aquí guardamos en casa Vamos a empezar A ponerlo todo ahí Ahí está el apio Voy con la cebolla junca También Aquí está Más o menos Una media tacita De cebolla junca Ya ustedes van mirando Según la cantidad De arroz Que ustedes quieran preparar Y voy a poner también Más o menos Una media taza De zanahoria Miren que tan fácil Miren que tan sencillo No se imaginan El aroma tan increíble Que está saliendo De esta paila Por amor de Dios Esto está maravilloso Cuando ya Todo ese guiso Vaya cogiendo sabor Vaya soltando Sus jugos Que más le vamos a poner Le ponemos soya Voy ahora con Dos cucharadas de soya Y una cucharadita De mostaza Eso nos va a armar Una deliciosa salsa Y ahora vamos Más o menos También con unas Dos cucharadas De crema de leche Vamos a revolver Pero mira Así que todo Se integre Muy bien Tulio Y que le vamos a poner De último Queso En cuadritos También le vamos a poner Una mistura De frutos secos Ponle marañón Ponle maní Ponle almendras Vamos a cerrar La preparación Con cilantro Finamente picado Para servir Tulio Eso Te digo Que va a quedar Delicioso Ustedes Ustedes No se imaginan Esto El aroma Es para Volverse loco Yo no puedo creer Que un arroz Tan sencillo Pueda generar Estas sensaciones Tan maravillosas Bravo Milena Te felicito mucho Y como dices tú Con ingredientes Que uno tiene en casa Y por supuesto Con mi arroz Madurado De federal Dios mío No quiero parar No quiero parar Se los voy a decir Lo preparo Me dice mi esposa Me dice mi hija Hace rato No me comía Algo tan bueno Y yo tampoco ¿Qué tal Milena? ¿Qué tal? Increíble Y esto fue Fácil Cocina Para los que no cocinan De Tulio Recomienda